Ricardo Ceronero, la despedida del turismo por hoy nada más, ¿no? Así es, bueno, tenemos números de enero, lo que fue la ocupación en enero con un promedio del 70% de ocupación sobre la base de 58, declararon 90, bueno, Villajarraba es un lugar muy lindo, pero tiene pocas plazas, ¿no? En el litoral fueron dispares, esto se debe a las inundaciones que azotaron gran parte de la zona, Iguazú tuvo un promedio de 85%, posadas del 62%, corrientes del 63% y llegó 50%, Urucuyá, 55%, Colonia Peregrina, donde está el Parque Estero de Libra, 50%, Paraná, muy bajo, por ejemplo, 45% nada más, así que son algunos de los guarismos que... Mañana, si te parece, damos más promedios de la ocupación que tuvo la Patagonia, por ejemplo, el norte y también... Sábado Sport, con Leo Uranga, por Radio Continental, AM590. ¡Gracias!